¿Qué es una casa, eh? ¿Quién llama? Igual es papá. ¿Tú construiste esta casa para una familia? Con un padre. ¡Menuda vida nos espera aquí a los tres! ¡Guau! ¿Qué vas a destruir? ¡Vas a tener a su fantasma en cada esquina! Quizá esto ha sido un error. Vender la casa e irnos tan rápido... Es una señal. ¡Mamá! ¡Es una señal! No parece porque no está bien, porque irnos de aquí no está bien irme a Londres no está bien. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues no lo sé. Tú te vas allí y te vas a pasártelo bien, a hacer amigos y... Yo me quedo aquí con el imbécil. Y con mamá que es incluso peor. ¡Has llamado a tu padre! ¿Qué pasa? Que ahora no puedo hablar con mi padre. Para decirle que te vas a vivir con él cuando te da la gana. Que soy mayorcito para decidir con quién vivo, ¿no? Pues vas a hacer de él un cabrón. Es joven. Necesita espacio. Dame un respiro. ¿Espacio como su padre? Toda la situación con cualquier adolescente. Mira, no sé cuál es tu problema con Juan. Julia, yo no te abriré a nada. ¿No he dicho eso? Mira, estás hablando como si esto fuese cosa mía. Como si lo hicieses por mí. Bueno, es que lo hago por ti. ¿Has llevado ya al otro dinero? Mamá, no me voy a llevar el manzano a la casa nueva. ¿Y arrasteis a tu padre en el manzano? Sí, bueno. No. Las cenizas. Marcharse cuando estás todo por hacer no es hacer daño a nadie. Ya. Como papá. ¿Por qué me dejaste aquí? Sola. Porque era donde mejor estabas en esta casa con tu madre y con tu hermana. ¡Celuda! 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 ¡Celuda ya! Casita de mi infancia, casita de mi hoy, si ves que me voy lejos, no me olvides, por favor. Casita de mi infancia, casita de mi hoy, si ves que me voy lejos, no me olvides, por favor. ¿Qué difícil es soltar? Dejar ir. Dejar atrás. Partir. Partir. Partir.